¡Aaah! ¡Que no llego! ¡Ay! ¡Que se rompo la puerta! ¡Ay! ¡Ahora cuento cuál es mi prisa! ¡Me tengo que duchar! ¡Ay! ¡Que no llego! ¡No me va a dar tiempo! ¿Cuánto tiempo queda, papá? Diez minutos, cariño. ¡Ay! ¡Lo hice tan tranquilo! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Venga, ponte! ¡Un segundo! ¡Ah! ¡Vamos, Martina! ¡Voy! ¡Eh! ¡Por fin relajada! Bueno, chicos, por fin estoy aquí ya en Martí. Y mis prisas eran que he pensado que me iba a coger el tren, pero ya que estoy aquí lo puedo contar con tranquilidad. Y bueno, pues, os cuento por qué estoy aquí. La verdad, no es una noticia que se pueda contar todos los días. Así que, bueno, me va a pasar un poco. Bueno, estoy aquí porque Santiago Segura, un director muy importante del cine, me ha llamado para hacer una película. A mí cuando me lo contaron, yo llegaba del colegio y yo estaba como que... ¿Qué? Estaba alucinando, o sea, pero alucinando. A mí cuando me lo contaron yo, pero es que ni en reacciones me ha quedado así como... Es imposible, no, es imposible, es una broma. Bueno, pues, no es imposible porque si no, no estaría aquí. Y os lo juro, estoy súper contenta, súper nerviosa y súper emocionada. Ahora mismo es muy tarde, son las 11 y algo. Y bueno, pues mañana empezaremos y mañana ya os contaré todo. Intentaré grabar algunas cosillas. A ver, no puedo grabarlo todo, pero en los descansos, algo así, intentaré grabarlo. Y, Dios mío, no sabéis lo emocionada que estoy. Me han dado el papel de Sara, la niña mayor de toda la familia. Hay cinco hermanos y yo estoy la mayor. Y pues está súper guay, ya contaré más. Ahora iremos al apartamento y os lo enseñaré por dentro. Y aquí tengo mi guión, está súper guay. No lo puedo cerrar porque es súper gordo y pues no se puede ni grabar. Pero está súper chulo, es de comedia y seguro os vais a reír un montón porque yo me he reído muchísimo leyéndolo. Es la bomba. Bueno, chicos, ya he llegado al apartamento y os lo tengo que enseñar porque está súper mega ultra chulo. Aquí, esta es la habitación principal. Es una cama enorme de matemunio. No sé si es cómoda o no porque todavía no la he probado, pero bueno, yo apuesto que es cómoda. Después está aquí el baño. El baño está chulísimo. Ya que cuando entré aquí me sabía que estoy en un armario porque es lo típico de encontrarte que hay un baño. Es como wow, ¿qué hace aquí un baño? Con un lado precioso, un espejo precioso. Una lucha muy chula, me encanta, aunque esté todo de marbol. Un baño, más cosas. Me encanta este que está aquí. Después, saliendo por aquí, está el segundo cuarto, que sería mi cuarto, un poco más pequeño. Todavía tiene... La cama es bastante grande para ser, para mí es como 1.35 o algo así. Me encanta el cartel ese de Love gigante, está súper chulo. Una tele y dos chata. Y después, aquí está el otro baño. Hay dos baños. Este es mi preferido. Porque, ya sé por qué, pero me gusta mucho que tenga aquí en medio el lavabo y después aquí tenga una mini ducha. Está saliendo por aquí. Bueno, aquí es donde se guardan las toallas y el sacador. Y aquí está mi parte preferida, ¿vale? Bueno, esta es mi parte preferida. Voy a enseñar primero esta. La cocina, la cocina está súper chula. Estas vistas son súper chul. Es una chulada, os la voy a enseñar. Aquí se puede ver en la plaza Callao. Está súper chula, mirad. Está chulísima. Me encantan las vistas que tiene esto. Después, aquí está el salón. El salón es mi preferido. El salón es lo más bonito. Bueno, hay muchas cosas bonitas, pero es que esto me encanta. O sea, me encanta la decoración que hay aquí. Negro, dorado, me encanta. Me encantan las cocinas, me encanta que las ventanas sean así curvadas. Y, pues, ahí por ahí también se pueden ver las vistas. Como podéis ver, esta parte ya la vimos antes en la otra ventana, pero sigue estando súper chula. O sea, me encantan las vistas. Bueno, ahora voy a cenar y me voy a dormir porque mañana me tengo que levantar súper temprano. Así que, huelga, chas. Hola. Hola. Me estaré haciendo aquí un peinado, una coleta de barato. Bueno, chicos, ya estoy lista. Este es mi outfit. Y ahora, pues, ya empezaremos a rodar. Vale. LOL, qué pasada, por favor. Hay un colegio, pero es que está súper chulo todo ahí. Un par que yo estoy flipando con esto, de verdad. Bueno, me han puesto los pantalones aquí térmicos y una chaqueta para que no pase frío. Y ahora me tengo que ir para allá. Bueno, como hace mucho, mucho frío, me han dado como una bolsa de agua para que me caliente un poco las manos. Porque es que hace un montón de frío. Me tenía que poner los guantes porque me estaban limando las uñas. Y digo, es que no me siento la mano. Os lo juro que no me siento las manos. Y bueno, ahora hemos hecho un descanso. Así que, no sé, ahora yo me entro aquí y me caliento. Guay, su primera secuencia, muy bien. Bueno, yo estaba muy nerviosa porque no sabía si le iba a ser bien. Entonces, pues, me han dicho que lo he hecho bien. Así que ya me he quedado más tranquila. Bueno, lo que me ha hecho mucha gracia es que Santiago me dice, ¿cuánto pesas? Y yo, pues, no sé, me dice, pues, 30, 140, ¿no? Y va y me coge así como si no fuera nada. Como si fuera una pluma. Yo como que... Bueno, chicos, esta es mi coach. Es la que me dice, por ejemplo, si tengo una duda, me dice, bueno, pues, tú tienes que hacer así. Como que me meten en el personaje. De verdad, me está ayudando un montón. Ahora vamos a comer. Yo, la verdad, no tengo mucha hambre porque ya me he comido dos bocadillos de queso y bacon. Pero, bueno, si hay algo de agua y de bebida, pues, yo me apunté. Mira todas las carpas que gigantes. Dios mío. ¿En cuál me meto? ¿En cuál me meto? Bueno, ya hemos terminado todas las grabaciones. A mí me ha gustado mucho la experiencia por hoy. Bueno, ya no hay más. Tengo un montón de ganas. Y, bueno, ahora nos vamos a cambiar. Y, pues, ya después de esto, pues, no sé qué haremos. Seguramente, pues, iremos a cenar o no sé, tan temprano, no creo, ¿no? Ya os contaré. Bueno, hogar, dulce hogar. Ya he llegado después de un duro día de rodaje. Duro no por otra cosa, sino por el frío, ¿vale? Porque la culpa no ha tenido el clima, la verdad. Yo me lo he pasado genial. Y, bueno, pues, hoy voy a poder estudiar porque estaba en la salita de descanso. Tenía que coger el iPad para poner la wifi y siempre me llamaban y no me daba tiempo. Y ahora, pues, voy a repasar un poco. El tema del estudio, mientras que estoy aquí en Madrid, va a ser un poco complicado porque no estoy en el colegio, entonces no sé lo que han dado. O sea, me llegan e-mails de lo que han dado aquí en el iPad, pero no es lo mismo que me lo explique a que yo lo lea. Y, aparte, solo ir al colegio como algunos días que tenga libre que no me toque grabar. Así que, bueno, pues, la gente puede se asombrar un poco, pero por lo demás, bien. Tengo un tutor que, pues, si tengo alguna duda me ayudará. Y hoy voy a ver lo que han dado. Me acaba de llegar un e-mail. Y voy a ver lo que han dado. Y después de repasar un poco, pues, también le echaré un vistazo a mi super guión, que está aquí dentro, para mañana. ¿Veis? Aquí tengo mi calendario de rodaje. Y aquí está mi super guión. No lo voy a sacar porque es que es muy grande. Bueno, lo saco de igual. Es que no se puede ni grabar porque es súper gordo. Mirad, mirad lo tocho que es. Está súper chulo. Bueno, pues, ahora después ya le echaré un vistazo. Y, bueno, chicos, nos vemos mañana. Bueno, ¿me necesitas ayuda? ¿Cómo está? Un cable aquí atrás. Uy, perdón. Hola. Aquí me están poniendo un micro para aguantarnos porque no tenía nada de donde me lo guarden. Bueno, chicos, me acaban de poner, si veis, aquí hay como un culto porque ahí está el micro porque llevo un mono de tela y no se puede aguantar en ninguna parte. No, 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 no. Porque está comiendo porque Luna me apegó a las ganas de comer. Y pues a ver qué vamos a hacer hoy. Hemos llegado a la sala de descanso, voy a aprovechar para despedir un poco y si escucháis ruido ambiental es que aquí hay mucha gente, ¿vale? Y pues ahora seguramente nos llamarán para otra toma. Hola, terremoto. Voy a presentar a una persona muy guapa, mirad que vestido de fiesta, guay lleva. Y ponemos aquí abajo en los comentarios quién pensáis que es en la película, que qué función tiene, a ver si la adivináis. Es un terremoto como tú, la Dori. Hoy acabó, amigo. Bueno, sí, mi vida. ¿A quién miro? A él. La auténtica Dori. La auténtica. Hola, soy Dori. Genuina. Hola. 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 Bueno, pues ya hemos acabado por hoy. Son las seis y algo, no me acuerdo. He estado con Ana Beda Alonso rodando y la verdad me parece súper simpática. Si no sabéis quién es, si alguna vez la habéis visto Nemo, pues ella hizo la voz de Doris. Y la verdad siempre que había un corte decía alguna chorrada y siempre hacía gracia todo el público ahí riendo. Es muy graciosa. Y pues ya nos vamos para Madrid y mañana a por más. Buenos días, hoy nos toca rodar aquí en Madrid y pues voy a pasar a vestuario a ver qué me voy a poner. Uy, aquí hay una ropa interior. Bueno, me voy a cambiar. Ahora me veis vestida. Pues estoy así vestida porque tenemos que repetir algunas escenas del mismo día. Y que os parece a mí súper peinado. A que os mola, ¿eh? Bueno, pues ya me han quitado los pirulines esos que tenía en la cabeza. Se me quedaron un montón de ritos parecido a una muñeca de la época, de los 50 y después ahora vuelve a parecer normal. Y ahora vamos al set a grabar. Muy bien, pues vamos al coche. Con el tupacu. Bueno, pues me voy a comer que tengo un montón de hambre. Me he comido como 50.000 barritas. Y os voy a presentar a Santiago, que no lo conocéis. Aquí estoy. Bueno, él es mi padre en la película y mi director. Exactamente. Y ella es la estrella de la película. Vamos, o sea, el fichaje estrella. Martina. La conocéis ya, ¿no? Claro, por eso estáis viendo este vídeo, si no. Y bueno, chicos, si queréis saber más detalles de la película, ponedme aquí abajo en los comentarios que yo os las respondo todas. Yo como soy de cine diría, vamos a hacer otra que esta no ha quedado bien. Pero como esto es el blog de Martina, todo queda, todo queda porque es la vida misma. ¿A que sí, Martina? Bueno, chicos, pulso un gran like si iréis a vernos a la película. Espero que sí, así que por favor pulso el like. Y en el siguiente vídeo diré la fecha que saldrá de la película para que estéis muy, muy atentos. Y bueno, chicos, mando un millón besos divertidos. Adiós, adiós. Ya sabéis, en los comentarios todos los detalles que queréis saber se los preguntáis a Martina, que en el próximo vídeo os lo cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!